Oración al Ángel de la Guarda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, te levo mi oración en este día con gratitud y reverencia, buscando tu amor y protección en cada instante. Oh fiel guardián que velas por mi bienestar, te ruego que estés a mi lado en cada paso que doy. Guíame por senderos seguros y libres de peligros y protégeme de todo mal y adversidad. En momentos de angustia y confusión, ilumina mi mente con tu sabiduría divina, inspira mis decisiones con tu conocimiento celestial y permíteme sentir tu presencia reconfortante. Ángel de la guarda, amigo incondicional, te confío mis alegrías y mis penas, mis sueños y mis desafíos más profundos, y te pido que intercedas por mí ante el trono de Dios. En las noches oscuras y en los días agitados, cúbreme con tus alas protectoras, fortaléceme en momentos de debilidad y ayúdame a crecer espiritualmente y a encontrar la felicidad. Gracias ángel de la guarda por tu amor eterno, por tu guía constante y tu protección inquebrantable. Te abro mi corazón y mi alma con gratitud y confío en tu presencia amorosa en mi vida. Amén.